En la sesión de clausura del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, el general de ejército Raúl Castro Ruz anunció que el primer pleno del recién electo Comité Central, efectuado en horas de la mañana de este histórico 19 de abril, eligió a los 14 miembros del buro político, los cuales presentó ante el Congreso. Primero, Miguel Díaz Canel Bermúdez. ¡Aplausos! Esteban Lazo Hernández. Salvador Valdés Mesa. Roberto Morales Ojeda. ¡Aplausos! General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de la Fuerza. Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de la República. ¡Aplausos! Marta Ayala Ávila. ¡Aplausos! 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 Primer Ministro Manuel Marrero Cruz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Secretario del Consejo de Ministros. ¡Aplausos! Luis Alberto Rodríguez López Calleja. ¡Aplausos! Es en el GAE Grupo de Administración de Empresas. ¡Aplausos! El general de Ejército Raúl Castro Ruz informó también que el primer pleno del Comité Central eligió como su primer secretario al presidente de la República, Miguel Díaz Calvermúdez. El recién electo primer secretario del Comité Central del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Calvermúdez, previo a pronunciar el discurso de clausura del octavo Congreso y a solicitud del general de Ejército Raúl Castro Ruz, presentó a los seis miembros del secretariado del Comité Central, así como las funciones que cumplirán en dicha instancia partidista. A partir del mandato que nos da el general de Ejército Raúl Castro Ruz, les informamos que fueron elegidos como miembros del secretariado del Comité Central del partido los siguientes compañeros. El compañero Roberto Morales Ojeda, para la secretaría que atenderá toda la actividad de la vida interna del partido y el funcionamiento de la organización, así como la política de cuadro, tarea que venía atendiendo ejemplarmente el compañero José Ramón Machado Ventura. El compañero Rogelio Polanco Fuentes, como secretario para atender la esfera ideológica. El compañero Joel Keipo Ruiz, como secretario para atender la actividad económica. Se ratifica como miembro del secretariado, el compañero José Ramón Montiadudo Ruiz, como secretario para atender la esfera agroalimentaria. El compañero Félix Duarte Ortega, como secretario para atender el sector productivo de bienes y servicios. Y el compañero Jorge Luis Broche Lorenzo, como secretario para atender el sector social. La elección por el Comité Central de la nueva máxima dirección del Partido Comunista de Cuba se realiza exactamente el día en que se cumple el aniversario 60 de la victoria del pueblo cubano sobre la invasión mercenaria por Playa Girón y marca la ruta de la continuidad histórica de la revolución. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.